Además de estar en el cumpleaños de Improbando, estar celebrando, les cuento, les anuncio que se abren oficialmente los talleres del segundo semestre de Improbando. Yo creo que la escuela de Improbando tiene como un abanico de posibilidades, como que hay de diferentes ramas para poder abordar la improvisación, entonces lo que usted quiera trabajar, allí lo puede hacer. Soy Camilo Díaz y esta invitación es para todas las personas, cualquiera puede improvisar, así que a mí es que yo soy pequeña, es que soy color, es que soy color, cualquier persona que esté viendo este video puede improvisar. Talleres base, intermedio y para gente con más experiencia vamos a tener profesores como Camilo Sánchez, Camilo Pardo, Diana Vivas, Leonardo Caicedo, Bernardo García, Andrés Lugo, Manina, Joe y mucho Paya. La escuela de Improbando le ha permitido a mucha gente estar en lugares que a través de la actuación y a través de la improvisación pueden trabajar cosas personales, cosas de su vida y eso me parece muy, muy, muy valioso. Inscríbanse aquí, pueden escribir a este WhatsApp o nos pueden escribir al correo electrónico, mejor el WhatsApp que respondemos más rápido. Inscríbanse ahí, nos pillamos y vamos a divertirnos. ¡Suscríbete al canal! Yo, feliz cumpleaños para Improbando de parte del baile de este rap, para que fue, que fue. ¡Feliz cumpleaños! ¡Improbando, feliz cumpleaños! ¡Te amo! Feliz cumpleaños Improbando. Feliz cumpleaños a mí. Y a Improbando también. ¡Feliz cumpleaños Improbando! ¡Feliz cumpleaños Improbando! Feliz cumpleaños Improbando. No, ¿qué es esto? ¡Qué nerviositos! O sea, yo salí antes porque quería ver el video Quedó lindo Hemos hecho muchas cosas Y hoy Se cayó un micrófono Y estamos cumpliendo un sueño Y yo creo que los sueños no hay que naturalizarlos Esta no es nuestra cotidianidad Y hoy para mí Y para muchos de nosotros Y nosotras Van a pasar muchas cosas mágicas Yo sé que hay gente que tal vez nunca ha visto este show Y si es su primera vez Le voy a dar unas instrucciones No tenemos nada cuadrado Solo como un formato que yo hice Pero no sabemos cuáles son las improvisaciones que van a salir Por eso el corazón está a mil Porque como yo no tengo el libreto Pues estoy lanzándome al vacío ante ustedes Y todos los demás Entonces eso no sabemos cómo va a salir Yo creo que muy bien porque es gente muy talentosa Eso número uno Número dos Esto no es un show de stand-up comedy Lo siento para los que pensaban que era eso Pero no lo es Pero lo van a pasar bien, se los juro Lo tercero Hay un código muy lindo que tenemos en la impro Y se dice 3, 2, 1 Y la gente dice ¡Impro! Claro Y acá lo estamos haciendo pasito, íntimo, chiquitico Pero yo necesito que ahorita cuando salga el video De inicio de Improbando Que son como unos bombillitos ahí Yo voy a salir desde allá Ni siquiera me voy a salir Me voy a hacer como allá Y voy a fingir que no estoy Y voy a decir 3, 2, 1 Y este teatro se va a caer Se va a estallar Ustedes van a botar toda la buena energía que tengan en este momento Para que la improvisación salga muy bien La improvisación depende de su energía Y pues de nuestro talento Y ese ya lo tenemos Y la buena energía sé que la tienen Así que Mándenla mejor con un fuerte aplauso Llenen el escenario Y que comience el show ¡Tres, dos, uno! ¡Impro! Y ahí siguen gritando Y siguen diciendo cosas Y tiran Y dicen ¡Wow! Esto va a estallar ¡Qué locura! ¡Sí! Es increíble lo que va a pasar esta noche Ya veo a la gente de allá ¡Los amo! ¿A ustedes más? Y a esta mesa ¡Los amo! Y a Bebé Es la primera vez que hay un show mío ¡Los amo! ¡Listo! Vamos a arrancar con esto Vamos a arrancar Primero les voy a presentar A la gente que ya me está acompañando En este show Con ustedes la señorita Lina Botero En el bajo El señor José En la guitarra ¡Juandas! En la batería Diego Pérez Allá En las luces El señor Sebastián Bravo Y el que nos va a estar acompañando En el público Todo el tiempo El señor Mauricio Bustamante Si ustedes en algún momento Del show Quieren participar Él les va a llevar el micrófono Porque no los voy a escuchar Si lo dicen desde allá Entonces Esto va a ser participativo Voy a arrancar De una vez con esto Y yo sé que faltan Un montón de improvisadores Pero como vamos a empezar En Crescendo Y yo estoy tan nerviosa En este momento Necesito que ustedes Me digan Una emoción La que quieran Griten Griten cosas ¡Ay ansiedad! ¡Ay ansiedad! Todos con Te la voy a copiar Ya escogí Sé que dijiste enojo Pero ya escogí Bien Voy a decir Tres Dos Uno Ustedes dicen Impro Ustedes me acompañan Con música Tú me acompañas Con lo que mejor sabes hacer No sé si lo que mejor Pero con lo que sabes hacer En este momento Y arranca No estoy coqueteando O sí Mi novia está ahí Pero también acá Y ella me permite Coquetear igual De hecho Mentiras No Iba a contar una cosa Pero no ¿Para qué? Ansiedad Ansiedad Me dijeron ¿Listo? Yo digo Tres Dos Uno Ustedes dicen Impro con toda Y arranca este show Para las personas Que están en las mesas Necesito que dejen Un espaciecito Para que la gente Pueda subir Por las escaleras ¿Listo? Ya Igual ustedes lo van haciendo Mientras yo voy improvisando ¿Listo? Manden este con mucha fuerza Que estoy Pues muy solita Necesito energía Pero no tan solita Estoy con ellos Va Tres Dos Uno La ansiedad se siente De maneras indescriptibles En mí Se siente de siguiente La de siguiente manera El sudor Va bajando por mis manos Hola Soy sudor Y me encanta Resbalarme por ella Cuando tiene algo Importante que hacer Hola Soy corazón Y me agito mucho Para que ella sienta Que se va a morir Hola Me conocerán como Cerebro Y sí Le empiezo a dar mal Las indicaciones Le empiezo a dar una Le empiezo a dar otra Le empiezo a dar una Le empiezo a dar otra Y hoy Ella tiene algo importante Que hacer En cinco minutos Vamos a destruir Este edificio Estoy listo Cinco Amo que destruyamos Las cosas Uno Tres Dos Tiene que tirar La granada Y el otro edificio Tres Dos Uno Esa bomba suena raro Esa bomba suena Como muy extraño Lo destruimos Lo hemos destruido Ahora solo nos falta El objetivo más grande Y el objetivo más grande Es Yo Mangi En este momento Movemos Esa ficha ¿Qué es eso? Cotorras y micos Y luego de esto Vamos a ser dueñas del universo ¿Eh? ¿Me escuchas? Hijo Mamá Papito Mi amor ¿Usted por qué se salió de la casa? Venga Nos distanciaba Un río enorme Ella vivía Al otro lado Y yo por alguna razón Había aparecido Al otro lado De la orilla Así que me cedí Y la hacía al río Mijo Brazada por brazada Respire Pero no debajo del agua Respire arriba Había como peces grandes Gigantes Cuidado Mijo Que esa piedra Se mueve mucho Me sentí como inestable En algún momento ¿Será que me lanzó La otra piedra? ¿Se alcanza a saltar hasta acá? Recibí ayuda De una sirena Sí Cuidado Mijo Había un ogro Que no hacía ni mierda Y salté Mamá Saluda a su otra mamá Mi hijito Mantilo Mi amor Dios me lo bendiga Mamás Siento que el mundo me aplaude Es verdad Porque lo lograste Mi amor No es que usted sabe Que nosotros estamos Para cubrirlo Con la sangre de Cristo Siempre que usted pueda Atravesar lo que sea Que tenga que atravesar Gracias Menos malo le creí A esos niños que decían Que no podía tener dos mamás ¿Cómo así? ¿Le dijeron eso? Sí, me dijeron eso en el colegio Y por eso termine A la otra orilla del río Porque yo dije Si no puedo tener dos mamás Mejor me voy lejos Pues sí Eso lo hizo muy bien El padre con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente El poder del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Todo honor y toda gloria Por los siglos de los... Espera un momentico Por los siglos de los siglos Amén Hermana Rosa Hermana Sandra Hermana Emma Herma Las he reunido hoy Porque hoy es el nacimiento del anticristo Hoy Hoy Es nuestro fin Hoy Hoy como lo predijo la Biblia Apocalipsis capítulo 2 versículo 13 Es el fin del mundo No No puede ser que le está pasando a ese Cristo de allá Le están saliendo más brazos al Cristo Padre Es el Apocalipsis No Así lo predijo la Biblia No Lo único que podemos hacer es Con Cristo Con él Con él Y en él Tripulación Hoy después de mucho tiempo Volvemos a nuestros hogares Sí, capitán Es el momento Sí, mi capitán Tres meses han pasado en alta mar Tres meses, dos días, mi capitán Tres meses, dos días Y al fin veremos a nuestras familias Así es, mi capitán Capitán, le recordamos que usted es el único que tiene familia Nosotros somos nuestra familia Sí, somos nuestra familia Espere, espere Me está diciendo que no tienen una razón para volver No, capitán Para verlo, estoy feliz, mi capitán Capitán, permiso para dejarte remar Me siento cansado Deje de remar, igual vamos en un barco Sí, sí, eso lo íbamos a decir hace rato Porque este sentimos, vea No sé si... ¿Cómo me dejaron seis meses remando? Era para que cogiera puercita Claro, vea todo lo que cogí Bien, ahora que lo veo a él Siento que necesitan un paro Yo me opongo Gracias, gracias Yo me opongo a ese matrimonio ¿Por qué? ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos? ¿A cuál de los dos? Perdón los familiares, disculpen, perdón ¿Qué más primo? ¿Cómo está? Yo he visto con estos ojos... Tenía acá el primo, es del primo Andrés ¿Te acuerdas de mí, Andrés? Ah, nosotros, nosotros Nosotros nos podemos casar Entonces ya no te acuerdas de esa noche en Melgar Perdón familiares, disculpen Esta me dé plata, me dé plata Andrés Fabio, yo creo que no es el momento No, yo creo que sí es el momento No, escucha, déjame hablar Habla Perdóname, me habían dicho que estos matrimonios... Andrés fue conmigo A los tronquitos ¿A los que mojan? Ajá Y me mojo el tronquito Así los quería ver Así los quería ver, hijueputas ¿Quién no lo está viendo? ¿Quién no lo está viendo? Así mismo Mis mejores amigos Todos con mi mujer En una orgía salvaje Perdón, es que... Qué pena, pero hay aquí yo Ah, siento sexualizado ¿Queron que me iban a ver la cara, hijueputas? Pues no Cállate No, mi perra Si usted no graba, hijueputa ¿Qué le pasa? No, es que estoy sufriendo No, espere, espere Soltémosla para que hable con él Ella siempre quiso Ella nos dijo que usted lo había autorizado Y yo quisiera encontrar Donde subir para decirles En la cara, hijueputa Por allá Ah, gracias, gracias Quien le debe una explicación es ella Así es Perdón, Juan Suba, sí, suba No Ella fue la que decidió remar acá Esperen un segundo Eso es mío De mí nunca te dejaste Dijiste que Dijiste que no Que te dolía Y de mi mejor amigo, sí Fueron dos años Fíjense Tranquila No, no, no A mí no me van a meter En esta colada Dejaste llevar Esa mano en el aire Esa mano en el aire En tres Dos Uno Salgo de acá arriba Como está la banda Yo soy recontento Porque lo que pasa Es que estamos aquí Mostrando esta melaza Quiero un ruido De toda la casa Contento que se espera Sigo metiéndole estilo Mira abajo Qué linda escena Oye, brother Eso es obvio Yo también me opongo A que no se dé Ese matrimonio Vamos a actuar Un poquito Pasando Ustedes saben Me la paso Rapeando Por allá en la Red Bull A veces yo estoy batallando Pero yo quiero un ruido Para la gente de Improbando Claro que sí Por eso estamos aquí Obvio, brother Esto sí vale la pena Quiero un fuerte ruido Si quieren otra escena Amiga Por favor Permiso vecina Esta gente anda Más contenta Que un jugador De Bucaramanga Yo también estoy contento Aquí en este momento Vamos a improvisar Eso yo estoy viendo ¿Y dónde están Los tres años Que se están cumpliendo? Que chima Mucho respeto Para este parche Improvisadores Estamos Vengan para acá Los presento Esta noche Con ustedes El señor Emanuel Restrepo Balleste Pulotauro Diana Vivas Camilo Pardo Andrés Lugo Camilo Sánchez Sandra Sánchez Y vamos a arrancar Porque entramos Improvisando de una Sin calentar Pues ya habíamos calentado En el camerino Pero yo le pregunté A la gente En nuestras redes sociales Que juegos Que juegos no podían faltar Y uno de ellos Fue Solo Preguntas Vamos a arrancar Con Solo Preguntas ¿De qué se trata De este juego? Vamos a hacer Una escena de calentamiento Para calentar nuestra mente Con un juego En el que en la escena Solo pueden hacer preguntas Si afirman Ustedes dicen Fuera Si dudan Ustedes dicen Fuera Si yo quiero Yo digo Fuera Y así lo vamos haciendo ¿Listo? Entonces Improvisadores Quédense Ustedes dos Emanuel Restrepo Y Balleste En el escenario Bien ¿Estamos? Solo preguntas Solo preguntas Voy a preguntar ¿Qué relación tienen ustedes dos? Como ustedes fueron los que pagaron más Les voy a hablar solo a ustedes ¿Listo? Es que me quedo más cerquita Es que si me dicen para allá No voy a ver nada Bueno Díganme ustedes Que ustedes pagaron la segunda ¿Qué relación tienen ellos dos? Dije que los de allá ¿No? Pareja ¿Tú quieres que sean pareja? Gracias ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Profesor y alumno Luchadores El jefe Vienes del trabajo ¿Verdad? Viene así como Ustedes van a ser luchadores Como de lucha libre Estos ¿Sí? Digo tres Dos Uno Ustedes Impro muy duro ¿Listo? Tres Dos Uno Impro ¿De verdad quiere pelear conmigo? ¿Usted se le mía? ¿Usted cree que se me hacía así? ¿Usted tiene cuerpo para pelear? ¿Vio mi historial? ¿Usted ya vio la mía? Créese no ¿Cree que no? ¿Ah, es que anda de mirón? ¿Usted no ha sabido que yo he ganado todas las competencias desde antes de nacer? ¿Qué competencias, perdón? ¿Conoce las competencias de fli-fla-flun? ¿Y por eso es que usted habla así? ¿Le parece que soy un estúpido? ¿Qué me dijeron en el mía? ¡Chau! Me retiro ¿Qué son? Policía y ladrón Policía y ladrón Ahorita vamos con novios Es que no lo suelta No, es que no Es que quiero ver un beso de los dos hombres Tranquilo ahorita Va Tres Dos Uno ¡Chico! No, pero ¿por qué? ¿Usted cree que no lo vi? ¿Usted cree que yo robé? ¿Usted cree que no escuche los gritos de la mujer? ¿Cuántas veces me va a preguntar? ¿Usted cree? ¿Qué dijo? ¿Por qué me hace hacer esto delante de todo el mundo? ¡Ah! ¿Por qué se lo pude hacer? Seguimos con la misma relación policía y ladrón Este impro rápido ¡Tres, dos, uno! ¡Irro! ¿Me va a arrestar? ¿Usted robó? ¿Le parece que tengo cara de ladrón? ¿Doscientos mil pesos es mucho para usted? ¿Le parece mucho para un político? ¿Usted es político? ¿Entonces qué soy? Según usted ¡Choco! ¡Fuera por dudarlo! ¿Qué relación tienen ellos dos? ¡Tiburones! 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 ¡Son tiburones! ¡Este impro rápido! ¡Tres, dos, uno! ¿Está mareado? ¿Ya vio al que está allá arriba? ¿Eso es sangre? ¿Eso es un humano? ¿A usted le gustan las nalgas? ¿A usted le gustan los dedos? ¿Vamos y no lo comemos? ¿Eso positivo o negativo? ¿Eso es un barco? ¡Eh! 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 ¿Para quedar de último? ¡Listo va! ¡Ah! ¿Qué relación tienen? ¡Mamá e hija! ¡Oh! ¡Gracias por la... ¡Otra! 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 ¡Por acá! ¡Mamá e hija! ¿Qué relación obvia? ¿Qué relación tienen? ¿Qué relación tienen? ¡Secuestradores! ¡Son secuestradores! ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! ¿Le puso la mordaza? ¿Esa persona come? ¿Le pedimos algo por rapi? ¿Usted come hamburguesa o perro? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que si le vamos a pedir frío o caliente? ¿Usted es así de pedigüeño pa' todo? ¡Sí! ¡Está siendo santa! ¡Fuera! ¿Frió o caliente va a sacar a mí? ¡Te va a sacar a ti! ¡No, pero bueno! ¡No mentiras! ¡Ustedes mandan! ¡Ustedes mandan! ¿Qué son? ¿Son una banda de rock? Así la persona que lo haya dicho haya dicho banda de rock ¡De rock! ¡De rock! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Sinco! ¿Me escucha desafinado? ¿Usted sí estudió en la academia? ¿No se me nota? No. ¡Bueno! O sea, ¿perdió para atacarme? ¿Qué relación tienen? ¿Payasos? ¿Payasos? ¿Teletubbies? ¿Teletubbies? ¿Strippers? ¡Ah! ¡Nos vamos con ese! ¿Strippers? ¿Strippers? Sí, claro. Lo resaltaste. El público lo quiere. Y quiero que termine esta escena sin ropa. No, mentiras. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Hijo! ¿Este disfraz de teletubbies le parece sexy? ¿Este trabajo es aquí? ¿Esa es hoja de vida? No parece. ¿Cómo sacó ese culo? ¿Acaso le importa? ¿Tiene alguna rutina? ¿Quiere verla? ¿Me la puede mostrar? ¿Usted se aguantaría? ¿Está haciendo...? ¡Perdió! ¡Se demoró Ernesto! ¡Se demoró! ¡Chao! ¡Se demoró! ¡Que continúe la escena solo! ¿Ya pasaron todos? Sí. Un aplauso para Culotauro que ganó este juego. Estaba increíble. Iban muy bien, pero igual ya está. ¿Están calientes de la mente? No, otra. ¿Otra? 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 Otra. Otro de los juegos que ustedes pidieron fue Taxi. ¡Taxi! Taxi. Y los que nos emocionaron es porque no lo han visto. Digamos tú. Tú tienes cara de perdido. Estaba haciendo... Tiene cara de que pide Uber. Tiene cara de que sube. Así que vamos a hacer Taxi, por favor. Pongan las sillas aquí. Improvisadores al frente para elegir quién va a ser el conductor, conductora. Vamos a tener dos conductores de Taxi. Griten nombres y yo miro a ver cuál. Allá también griten. ¿Qué? ¿Diana? ¿Qué nos quedamos sin mujeres en la parte de atrás? ¡Culo! ¡Culo Tauro! Vas a ser uno de los taxistas. Siéntate, por favor. Espera, escogemos el siguiente. Siguiente taxista. ¿Sánchez? Yo no puedo, yo no puedo por lo del bracito. Yo no... Es que se desvía todo el tiempo. Sería un peligro. No se les entiende nada. Solo lo vas a decir tú. Ah, es que no se puede, Ballester. Les voy a contar una cosa. Yo no tengo licencia. Estoy drogado. Camilo Sánchez. Bien. Camilo Sánchez, taxista. Al escenario. Ellos dos van a ser los conductores del taxi. ¿Cierto? Puede ser un automático. Puede ser lo que tú quieras. Lo que te quede más fácil de manejar. Amigos, a ellos les vamos a dar unos personajes famosos, reconocidos. Ustedes no van a saber quién es el pasajero que llevan atrás. Ahorita producción se los va a llevar abajo para que ustedes no escuchen absolutamente nada de lo que va a pasar. Y a cada uno de ellos les vamos a dar un personaje para que se suban en cada taxi. ¿Se entiende el juego? Sí. Qué bueno. Entonces, se pueden retirar. Muy bien. Ahora sí, ahora sí. Chao. Muy bien. Vengan ustedes para acá para el antico. Eso, quédense ahí. Muy bien. ¿Qué personaje? ¿Será que ya se fueron lejos? ¿Me escuchan? Sí. ¿Qué personaje va a ser Lugo? La Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla. ¿La conoces bien? Pues, no de persona, pero... Un día conocerás a la Mujer Maravilla para tu vida. Mala, Dios mío. Por ahora, Mujer Maravilla. Para Diana Vivas. Marbel. Betty la Fea. Marbel. Mafalda. Mafalda no. ¿Qué? Karol G. Betty la Fea. ¿Cuál quiere? Betty, Karol G. Tenemos varias. Betty. ¿Betty? Listo, Betty, Betty. La conozco. ¿Sabe qué? Recuerden improvisadores que no pueden empezar como tan obvios. Listo. Es que Betty es re obvia. Sí. Para Camilo Pardo. Para Camilo Pardo. Uribe. Uribe. ¿Uribe? Sí. Uribe. Uribe. ¿Uribe? ¿Y Jessi Uribe? No, Jessi Uribe no. Difícil, Jessi. ¿A quién? Maritea. Culotauro. Culotauro. Loquillo es Tachero. ¿Loquillo? Tachero. Loquillo. Loquillo. Vamos con Loquillo. Vamos con Loquillo. Loquillo. ¿Y para Emanuel? Carmelo. Sí, Carmelo. ¿Qué te tocó? Lina Tejero. Arrigo. ¿Qué puedo hacer si te... Eso es lo que dice el público. ¿Yo qué hago? A mí no me mires así. ¿Qué dice? ¿Putin? Putin. Putin. No sé. No, levanten la mano. Uno por uno. Obvio, no les voy a dar la mano. ¿Batman? Rigo. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Barney. 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 Barney es como... ¿Qué era Carmelo? Liza Reyes. No. Pablo Escobar. Pablo Escobar. ¿Sí? No. Ay, tenemos que escoger rápido. El show se acaba. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Listo. ¿Quién? Pablo Escobar. Ya estamos. No me quiero montar con usted. Camínele a ver un aeropuerto. Pueden subir a los improvisadores. Listo. Listo. Te quedaron. ¿Te quieres subir al escenario a hacer el show? No, mentira, mentira. Mentira, esto es participativo. Me encanta. Listo, muy bien. Ya los tenemos. Amigos, yo tengo un timbrecito. Ya entró en personaje, gracias. Señores taxistas, señores taxistas, yo tengo un timbrecito que les va a dar el foco cuando tienen que ser ustedes los que son el taxi. ¿Listo? Bueno, arrancamos con el taxi de Camilo Sánchez, así que ustedes, divídanse. Público, impro a la de tres. Tres, dos, uno. ¡Himno! No, 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 no. Pues puta, sí toca recoger gente rara que uno. Siga, siga, caballero, claro. Eh, dama, dama. Ah, perdón, no, no lo reconocí por la barba, no. 2024, o sea. Es que llevo mucho tiempo fuera de la liga. Muchas gracias por llevarme. Buenas tardes, ¿cómo ya va? Bienvenido a este cabecan Calito, yo soy Calito. Le pago cien mil pesos por el que pise. Jamás lo haya vivido. Sí, 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 siga. Bendito amor, padre. Ay, muchas gracias. Muchas de nada. Bienvenida a Calito, Calito muy. ¿Hasta donde nos dirigimos, dama? Su carro es muy divino. Sí, 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 siga. Qué pena, no. Hijito. Por esa la derecha y por la próxima también. ¿Usted quiere que ponga muy chiquita, Calito? Tiene mucho, muy chiquita. Necesito que persiga el taxi, que vaya. Quiero pedirle un aeropuerto. Calito se está confundido. ¿Dónde dejé el lazo de la verdad? Yo lo había dejado por acá, por acá. ¿A dónde la llevo, perdón? A la Liga de la Justicia, por favor. Ya vamos a llegar. Usted, yo lo he visto en internet a usted. Oh, yo sí. Oh, yo sí. ¿Y usted ha visto el mejor programa de internet, Folk News? Disculpe, señorita, ¿usted qué ha escuchado? A mí me gusta una música así como para bailar. ¿Usted quiere que yo baile? De la mente, esto es más social de lo normal. Pero si quiere, podemos bailar. Ah, ya creo que sé que sí. Qué pena, yo me interrumpo, me di cuenta que yo estoy manejando, metiendo los cambios a la derecha y eso con la izquierda, que hay que meterlos. Mijito. Con los que los carros. Mijito, usted tiene una cara de estudiante, le tengo un trabajito. Vamos a empezar a adivinar los... Señor, ya voy chiquiendo al taxi, ¿qué quiere que haga? Tranquilo, que si no entiende, yo le mato a su mamá, a su hermanita, a su prima. Y si la abuelita está muerta, se le da ese entierro y se la vuelvo a matar. Ya te dije, ok, ya te dije. Gracias, ya te dije. Tienes que decir el nombre, el nombre, el nombre, el nombre. Muchas gracias por tomar el taxi, tal cosa, y dicen el nombre de la persona que están llevando. ¿Listo? Ya, muchas gracias por tomar el taxi por la 8. No, metí a la... Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Tom Pardo Escobar. Aquí, una... Que yo, yo tenía cuento con Superman, eso no tiene sentido. No, pero... Y así como hacía Maravillas con Superman, ¿la se hace con taxistas? ¡Mujer Maravilla! ¡Ey! Yo se podría poner musiquita para la gente. Es que ¿sabe qué quiere la gente? ¡La gente quiere reggae! Claro, yo lo he pillado rapeando. Rapeando, ando también en el taxi. Pero no soy tan bueno como usted, loquillo. Es para ver si... ¿Por qué estoy hablando así? Es para ver si... ¿Quiere embargar como una empresita? Yo le quiero decir una cosa. Yo también, me escuché. Yo también. ¿Usted quiere que... Usted trabaja en un lugar de mudas, ¿verdad? Sí. Doña Betty la fea. Dios la vencica, que esté bien. Adiós. Este taxi huele como a perro criollo. ¿Qué ha? Sí, sí. Pero no lo he lavado. ¿Qué problema? Bueno, no. Le voy a decir una cosa, mijito. Dígame. Yo voy a dejar de este taxi. Y me voy a volver a subir. Pero... Antes de que se baje... Yo creo que el pago está con tarjeta. ¿Usted sí tiene tarjeta? Es un falso positivo, señor Álvaro. ¡Eso! Nuestra primera demanda... Como improbando. Como improbando. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Amigos. ¿Estamos calientes? Claro. Sí, sí. Sí, sí. Tres añitos. Y han pasado un montón de cosas. Digamos, siento que a Manuel le han pasado muchas cosas en esos tres años. Yo creo que te cambió la vida. Sí, ¿sabes? Mucho. Pasaron muchas cosas. Tuve novia. Empezaste a salir con mujeres, ¿no? Tuve novio también. También. En plural. Y he trabajado mucho. Gracias a improbando. No, pero quedémonos en las mujeres. No. ¿Hace eso? No te quedo en eso. Es que a mis papás están. Pero su papá... ¡Ellos conocen la historia! De hecho, que suban los papás de Manuel. Sí, me cambió la vida. Conocí a mi novia en Improbando, en La Piel Roja, donde hacíamos Improbando. Sí, yo tengo un video, de hecho. ¡Qué pase, las novias! ¡Bienvenida! Y fue lindo. Hacer impro en Improbando, en La Piel Roja, era lindo porque uno salía y estaba toda la gente que había ido. Y era lindo como ver el encuentro con las personas. Se hacían unos fiestones. Y bailabas. Sí. Uy, Sandra, me dio una borrachera. Sí, Sandra. Sandra. Pues Emanuel Solviétero sexual, o sea, imagínese las fiestas. Le curé el culo, sí. Ni tanto, ¿no? ¿En qué momento crees que de verdad te cambió la vida? Que tú dices, uy, aquí, de aquí para adelante, es otra cosa. Es que pasaron muy juntas, empezaron a salir con chicas y a hacer la primera vez. Pasaron en una... Con chicas. Está haciendo publicidad. Que se estrena. Que sale en julio. No se la pierda. Entonces siento que ese momento fue crucial y ahí cambiaron muchas cosas. Siento que se abrió como un espectro muy grande en mi vida. Se abrió. Definitivamente se abrió. Se abrió. Definitivamente. Se dilató tu vida. Sí. Me cogieron de par, chico. ¿Qué? Si tú no cambias el foco de persona. ¿Te imaginaste alguna vez cuando empezamos probando que era por 80 personas y que tocaba regalar 60 boletas. ¿Qué? Sí. Que un día íbamos a hacer la Astro Plaza de mil personas regalando 700 boletas. Total. 40 compradores. Sí. Yo no me imaginaba esto, amigos. No. Es que es mucha gente. Sandra, ¿usted se acuerda cuando nos sentamos en esa mesa? Y nos empezamos a besar. De la piel raja. Nunca nos hemos besado. Está mi novio. Pero estaba con los papás. Nos sentamos en esa mesa y empezamos a echar lápiz. Y usted quería hacer un formato y dijimos en este bar. Me acuerdo mucho. Sí, me acuerdo mucho y fue como hagamos algo muy similar a lo que hacían ustedes. Porque en esa época nos conocimos como que se hizo una relación más cercana. Porque ustedes habían tomado talleres de impro y yo veía que ustedes tenían un micrófono abierto. Y me parecía muy chévere que la gente pudiera probar. ¿Open Mind? ¿Quién me tiene alterado? Eso no es una mazón. Mucha Red Bull. Un día que estábamos haciendo un video. Sí, un video. Y yo dije, oye, hay una nena que llamaba Sandra y la nena es improvisadora. Y ahí fue cuando conectamos. Pero en algún momento antes de que pasara improbando, ¿quisiste botar la toalla? Porque ella trabajaba en Transmilenio. Tú trabajabas en Transmilenio. No, de hecho, es que eso es muy loco. Yo era asesora artística de Transmilenio. Asesora artística es una manera diferente de decir que vendí. Era vigilante. Exactamente. Era la que me miraba que nos pasaban los torniquetes. No, yo contrataba. Estoy haciendo asesoría acá. Más o menos. Para que no se cole. No, realmente era la jefe. La que los vestía todos de corno. La que vestía a la gente. No, nosotros dábamos unos talleres. Y de hecho, Emanuel trabajaba en las carpas de Transmilenio dando talleres para que la gente no se colara. Diana también. Hicieron muy más. Es que era imposible de hacer. O sea, de verdad, era como muy difícil hacer eso. ¿Quién llegó en Transmilenio? No llegó en Transmilenio. A ver. Los de arriba todos. Los de arriba. Los de arriba. Los de arriba y los de arriba parados así. Un piro en hielo. Acá le trago. ¿Qué? 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 En Diamaní, en Diamaní. Yo me acuerdo el momento exacto en el que tú. Ay, cueputa. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Yo me acuerdo el momento en el que escuché. Por primera vez de la idea de Improvando y me dijo Stephanie Mora. Ah, sí. Y me dijo que tú se lo habías dicho y que era una idea. Y yo le dije, pero quiero hacer Improv en un bar. Y eso era muy raro para mí. Y me acuerdo mucho de hacer el video ese que hicimos en la calle ahí en el Centro Internacional. ¿Se acuerdan? Sí. Que ese video. Comiendo perro y demás. Comiendo perro. Que estaba Juanita Molina. Ustedes tenían una cosa en las hebras del semáforo, ¿no? Sí. Se robaban como una caja. Fue muy divertido. Yo les agradezco mucho. Yo creo que conocí la Improv gracias a Pardo y a... Y a... Julo. ¿Cómo se llama este chico? A Julo, Tauro. Me dijeron, hoy estamos haciendo una de las que se llama Improv. Luego me dijeron, hay un taller con Sandra. Y yo siempre quise actuar. Y nunca, ustedes saben, nunca me dejaron actuar. Y gracias a Improvando fue que pude empezar a actuar. Y en estos tres años... Y otra vez hicieron un muy mal trabajo. Yo siento que también hay un montón de gente que nos ha visto desde el inicio. Sí. Sí, es verdad. Creo que sí. Cuando costaba 7 mil pesos en la piel roja. Sí, 7 mil pesos. Los precios han cambiado, ¿no? Hay un montón de gente también que es la primera vez que lo ve porque se les ve la cara como el que están haciendo esto. Sí, sí, sí. Claro. Sí, claro. Yo pensé que era stand-up. Yo pensé que era stand-up. Y yo, feliz cumpleaños para Improvando.